El compromiso de este gobierno fue ser solidarios, estar cercano a la gente, dejar atrás ese pasado en donde solo se apoyaba a los amigos, a los compadres, aunque se apoderaban de lo que era de todos, las propiedades de Tecama. Ahora somos abiertos, somos transparentes, entregamos estos apoyos sin distingo, sin condicionamiento alguno, de verdad es bien difícil ser gobierno, pero fiel a mis principios, fiel a mis convicciones, pues he tratado de conducir los destinos de nuestro querido municipio por el camino correcto. Estamos conscientes y en la medida de lo posible esperamos les sea útil este apoyo. Gracias. Gracias.